Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Final Fantasy X-2 HD Remastered 4K. Increíble, pero con bugs. Ya veréis, hay alguno por ahí y lo veremos. No sé si toca en este capítulo o dentro de unos cuantos, pero la cosa es que hay bugs. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Nada, no me entretengo. Esta introducción es un poco rara, pero disfrutad el vídeo, chicos. Vamos al lío. Vale, chicos, no sé, no está aquí. Vamos a ir a la senda de las rocas hongo, que es donde se supone que está. Porque por aquí no le veo, a no ser que esté por aquí. Vamos a ver. Es que no me suena no haber hecho nada, gente. O sea, hemos hecho todo, ¿no? Hey, it's the goblings. Well, I'll be. So you really are gonna join the youth league. Lady Yuna, thank you. Um, for what? Surely this is the day that you will honor us by joining the youth league? What an occasion. I have long dreamed that this day would come. Sir! Well, actually, that's not why we're here. Don't worry. The youth league will give the gullwings a grand welcome. Please proceed to headquarters immediately. Clasco, please. This way. Había que hacer esto primero, gente. I have duties to attend to. Creo que teníamos que hacer esto primero. Vale, vale, vale. Es que me he saltado un paso, chicos. Me he saltado un paso. Vale. A ver. Este se ha dado el piro, ¿eh? Yo creo que ya nos va a salir en el sitio correcto. La guía está mal. La guía está mal. O igual está en la zona de recreo. Voy a mirar por si acaso, gente. Pues no. Tenemos que hacer lo que sea con... Con este muchacho. Con el clasco este. Vamos a ir a la senda de las rocas, hombre. Vamos a ir a la senda de las rocas, hongo. Y a ver si encontramos por aquí lo que sea. Este se ha pirado, ¿eh? Hola, gaviotas. Los vigilantes de la liga os escoltaremos. No os separéis de nosotros y dejadnos a los monstruos. En marcha. Y a ver si estáis. Y a ver si estáis. Y a ver si estáis. Vamos a ir a la senda de las rocas. Vamos a ir a la senda de las rocas, de la selena. ¡Vamos! ¿Y ese bicho, gente? Amigo, aquí. Estamos grabando algunas espérea de miedo cerca de ti. Hmm, no veo nada. Probablemente está en la ravina. ¿Veis un camino abajo? Ok, vamos a mirar. ¡Se acerquen! Vale, chicos, vamos a seguir por aquí por ahora. Ya averiguaremos lo del clasco este. Aquí ya hemos estado, ¿eh? De todas formas. ¡Suscríbete! 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 Como puedes ver, este lugar ha sido cerrado. El portal debería reactivar a una especie de espere, pero solo este 1 no es suficiente. ¿Eso es el final de eso, entonces? No, no es, Uni. Oh, sé. ¿Por qué no te dejes que los gullwings de este mesión? ¿Vas encontrar las otras espere? En mi honor como un esperejante. Por supuesto, no lo haré por libre. Muy bien. Me dejaré en tus manos. Aquí, holde a esta espere. Gracias. Quizás es el final. No creo que. ¡Woo, woo, woo! ¿Has conocido? ¿Por qué te deberías preocupar? Vamos, hay algo entre los dos, ¿verdad? Riku. Lo diré una vez, ¿vale? Me considero tus amigos y confío. Me respeto tus, ¿vale? Me creería que sería suficiente. Bueno, sí, pero... No quieres saber más sobre tus amigos. No, realmente. Bueno, yo sí. Yo sí quiero saber más sobre ti. ¿Qué por? ¿Quién se preocupa lo que sucedió en el pasado? No había algo. No hay algo. ¡Oh! ¿Cuántos puntos restos? 47 Eso no es mucho, ¿no? ¿Por qué no descubrimos cómo llegar aquí, en vez de dentro de mi cabeza? Quizás necesitamos especias como esa para abrirlo Puede abrirlo si encontremos las todas Me parece que todavía quiero saber lo que ha sucedido Oh, eso es 46 Vamos a hacer ahora una cosa Vamos a subir al... Al camino a Mijan O sea, vamos a subir al cuartel general Se supone que aquí hay algo No provoquéis a esos monstruos, ¿eh? Si avanzas despacio, evitarás luchar con ellos Vamos a pasar de puntillas Pero ¿quién ha dicho que quiere evitarlo? Vamos a subir al cuartel general ¡C Kollege! ¡Caldito! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¡Una tormenta de magia raga dentro de mí! Vale, vámonos Ya falta poco, no bajes la guardia Vale, ya está, chicos Anillo de luz ¡Hola, gaviotas! Vale ¡Juna! ¿Qué pasa? ¿Es verdad que una vez que los Gullwings se juntan en la Liga de Mundo, estarán en cargo de su propia división? Déjame mirar, Yaibo Todo el mundo está hablando Esta historia sigue siendo mejor y mejor Solo ayudamos al mismo tiempo, en realidad ¡Lo sabía! Pensaba que suena un poco extraño ¡Suscríbete! Tiene una obra que decidió todo con sus propios de suerte ¡Sí! ¿También me viene a reír de eso? ¡Como cremoslo! ¡Vamos reprimandos Yaibo! ¡Ajimos que se reprimANDen Yaibo para que los manifestan tan rámenos sonxe... ¡Era! Still haciendo el pibus? ¡No, absolutamente nada! Sé que las palabras solo no son suficiente para encarar el corazón de la señora Yuna. El corazón no se mueve desde el interior, sino que cuando el tiempo es correcto, se mueve de su propiedad. Encontrando el lugar donde uno pertenece es de la naturaleza... ¿No es el comandante Lucille increíble? ¡Such sabiduría! ¡Has aprendido todo de mis tropas! Disculpe, tenemos una sesión de estrategia. ¡Farewel! ¡Vamos a vernos de nuevo, ¿vale? Vale, bueno, pues ya hemos visto esto y no sé si hay que hacer algo más aquí. Nada más. Ah, que hay que bajar por aquí a la derecha otra vez. Vamos a ver, por favor. Chicos, ¿dónde narices está Clasco? ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip! ¡Pip, pip! Gracias por ver el video. Vale, amigos. Vale, chicos. Hay que esperar el capítulo 3. Vale, no la hemos liado del todo, pero esto lo tenemos que hacer en el capítulo 3. Vale, yo creo que podemos salvar la situación. Así que no va a haber problema. Perfecto. Vamos a... El río de la luna. Porque en el templo de Jose no estará, ¿no? Por aquí no está. ¿No quieres casarte o algo? Vale. Vale, pues ahora sí. Río de la luna, chicos. Vámonos. A la misión. Vámonos. ¿Y aquí qué misión hay que hacer? Vámonos. No, no los tíquetes no vendrán. Nos terminará con una casa vaca. Es como una casa completa con ninguna de las personas. ¿Y qué te decís? ¿Me ayudará a vender tíquetes? Lo cortaré el precio de base en medio. Solo vendrá, 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 vendrá. Para grandes, grandes, grandes. Vámonos, Uni. Vamos a darle una oportunidad. Vámonos. Vale. Nueva misión. Pulsa X para hablar con la gente en las orillas norte y sur del río de la luna y venderles las entradas. ¿Cuánto cuestan las entradas? Qué baratas. Me quedo una. Vámonos. Vámonos. habría que vender otra por lo menos aún no le he estafado hemos estafado a dos ya bueno, ya no me siento tan mal ¿y tú no quieres entradas? no más rápido, venga bi li bi bi li li bi li bi li ¿Las compras? Detesto las cosas demasiado caras y no me fío de las muy baratas. No, no, no. Que suspender ni que ocho cuartos. Vale, pues hemos vendido 7 de 10. ¡Gracias! 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 Me faltan 2 por vender. ¿A quién? ¡Gracias! ¿Y dónde vendo eso? ¿Qué falta? Aquí no es. Podríamos haber vendido una poniéndola más barata a este hombre, pero no mucho más. ¡Gracias! 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 Nadie compra entradas. Ya veo, ya. Chicos, no sé dónde tengo que ir. A la otra orilla, ¿no? Dice. Vale. 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 Chicos, esto era la movida. Va. Vale, ya estamos aquí. Hombre, a los niños no les voy a estafar, gente El barco Máquina se movía tanto que ahora no podemos tocar Un ayudante de Tobli Ha pasado hace unos minutos Me he mareado en el barco volador Bueno, ¿Veis vendido los tíquetes? Mmm, lo hicimos bien No podíamos vendirlos ¡Espectacular! Bueno, nos ha dado la misión Vale Vale La misión Vale Chicos, vamos a la llanura de los rayos Así se va a quedar la misión No hemos vendido todo, pero ya está Estoy calibrando las torres Pero es un trabajo muy pesado Bueno, gente Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Lo dejamos ya Que llevamos suficiente tiempo Espero que os haya gustado Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao 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 Gracias por ver el video.